¿Qué es la fiscal que no tiene muchas modificaciones? Es una fiscal que no tiene muchas modificaciones. Por ahí hablar de valores o de cosas en este momento, sin estar aprobada, no es lo adecuado. Pero es una fiscal que había que allornarla, porque es un tema un poco antipático. Pero bueno, todos sabemos que estamos con la fiscal de 2014, que es la vigente, las cosas han aumentado. Y bueno, es una herramienta fundamental para el gobierno que esté aprobada cuanto antes. Se necesitaban estos cambios, ¿no? Sí, se necesitaban estos cambios. Y aparte, bueno, también es tan implícito el sueldo de los empleados, que depende de esta fiscal. Por eso es importantísimo que se apruebe cuanto antes. ¿Cuándo se estaría aprobando? ¿De qué dependería esto? No, bueno, ahora nosotros vamos a tratar de juntarnos cuanto antes, que sería esta semana que entra. Quizás lunes, martes, de la semana que entra. Bueno, pero depende de las charlas que tengamos con la gente del bloque opositor. Bueno, si bien los incrementos son acotados a la realidad, es obvio que desde los distintos bloques se van a hacer distintas miradas. Y bueno, lo que para uno por ahí es justo, para el otro es excesivo, o alguna tasa alguien no está de acuerdo. Y bueno, esa es la función del Consejo Deliberante, y por eso tenemos la obligación de tratarla en el Consejo a un aumento de tasas, o a una situación de este tipo. Así que bueno, puede haber disparidad de criterios en este tema. La última fiscal impositiva fue aprobada por unanimidad del Consejo, porque nosotros en la negociación, en el Consejo Deliberante, logramos reducir muchísimas tasas, y bueno, en base a eso terminamos aprobando, porque creíamos que era importante que el municipio estuviera suficientemente financiado, porque en realidad el municipio se mantiene con lo que pagamos cada uno de nosotros. Los sueldos de los empleados, el hospital, la seguridad, el mantenimiento, la recolección de residuos, todo eso sale de las tasas municipales. Entonces, es lógico que si aumentan los costos, si aumentan los gastos, también mejore la recaudación, y bueno, eso tiene que ser solidario entre todos los vecinos, teniendo en cuenta, como te decía al principio, la realidad del bolsillo de cada uno de los habitantes de General Las Heras, tratando de ser lo más justo posible. ¿Estaríamos hablando de qué porcentajes aproximadamente? Y eso todavía no te lo puedo decir, porque es parte de lo que se va a charlar en la sesión. Yo lo que te puedo decir es que desde el año 2014 no ha habido aumentos de tasas, y bueno, lo que se trata de corregir es esto, teniendo en cuenta la inflación de estos dos años, tratar de corregir las tasas en esos valores, no sólo por el aumento de la inflación y de los costos, sino también los aumentos de salario que se dieron estos dos últimos años, y que bueno, que hoy ya los empleados municipales también están reclamando un nuevo aumento de sueldo, que es justo para que con su sueldo no se pierda poder adquisitivo. Entonces, si bien el monto va a estar aprobado recién en la Asamblea, lo importante es que todo el mundo sepa que tratamos de ser lo más ajustado posible teniendo en cuenta las dos cosas, la realidad de la gente y la realidad del municipio. Bueno, ¿esto estaría vigente a partir de cuándo? Está vigente a partir de su aprobación, así que todavía estamos en veremos, tenemos que tener la reunión, ya te digo, del Consejo en Comisión, las que hagan falta para llegar a un acuerdo o para debatir y sacar las dudas que correspondan. Después, como te decía, ese despacho del Consejo en Comisión se debe aprobar como una sesión preparatoria del Consejo Deliberante, y ahí es donde se convoca la Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales, y es donde definitivamente queda aprobada la fiscal impositiva. O sea, quedan varios pasos todavía. ¡Gracias!